¿Qué es la Biblioteca Nacional de la Biblioteca Nacional? ¿Qué es la Biblioteca Nacional de la Biblioteca Nacional de la Biblioteca Nacional? Es magníficamente diagramada y con bellas ilustraciones a todo color que ha sido publicada por Apus Graf Ediciones. También se presentará otro libro de él, traducido al español, que es sobre la civilización inca. Desde 1955, cuando Tom vino por primera vez al Perú, inició su estudio de lo que él llamaba las categorías del pensamiento andino. Sin duda influido por la escuela estructuralista holandesa de antropología, que era deudora de la tradición francesa de Claude Lévi-Strauss, Tom utilizó las informaciones de los cronistas de Indias, por no mencionar la iconografía del arte inca y pre-inca, para reconstruir lo que él llamó el calendario inca con su sistema de seques o de 328 huacas que estaban distribuidas radialmente desde el Templo del Sol del Cusco hacia las cuatro direcciones. En el año 2010, el Congreso de la República le publicó una obra que lleva ese mismo título, El Calendario Inca, y que tiene un poco más de 900 páginas. En realidad, Tom fue uno de los primeros investigadores que replanteó o repensó la historia del Tahuantinsuyo desde el punto de vista del mito y del ritual. Pero al hacerlo, pronto descubrió que toda la cultura material de los incas, por no mencionar su organización social y su modelo cosmológico, que incluía sus concepciones del tiempo y del espacio, y que incluía también la estructura de sus vínculos de parentesco, o incluso el modelo de monarquía divina de los incas, todo esto reflejaba la misma estructura simbólica de pensamiento. Para Tom, todo ello ponía en evidencia lo que él llamaría la racionalidad andina. De hecho, si algo demuestra la obra de Suidema, es que el pensamiento mítico de los mal llamados pueblos primitivos, en realidad es de una sofisticación metafísica que trasciende y supera ampliamente la lógica lineal de la razón discursiva del hombre moderno. Lo que Marcel Granet hizo para el pensamiento chino, o lo que Geralt hizo para el Mahabharata de la India, Suidema lo hizo para el mundo andino. Es decir, abrió un universo conceptual con mil derroteros de investigación y planteó preguntas que aún no tienen respuestas. Este mundo por descubrir también es un legado creativo y único que nos ha dejado Tom Suidema. Y los dejo ahora con los presentadores de libros y con los amigos íntimos de este gran etno-historiador para que profundicen algunas de estas ideas. Muchas gracias. Buenas noches. Es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes. Agradezco a la Biblioteca Nacional, representada por su director, el doctor Ramón Mujica, por recibirnos esta noche y a las importantes personalidades que hoy nos acompañan en este sensible homenaje a Tom Suidema. Especialmente a Paquita Suidema, Juan Ocio, Marco Curátola, Gary Orton, Manuel Burga y Karina Pacheco. Apus Graf Ediciones asumió hace 20 años el reto y el compromiso cultural de dar a conocer la historia ancestral de nuestro pasado. Y nuestra visión es reconstruir el punto de vista de nuestros ancestros. Y en este camino de descubrimientos, nos hemos ido acercando poco a poco a la recuperación de nuestra memoria. Resultó particularmente significativa la producción de esta nueva edición. Había además una urgencia profunda e inexplicable que nos mantuvo firmes ante las dificultades que siempre llevan la realización de un libro. Desde un inicio, Código del Tiempo, Espacios Rituales del Mundo Andino, es concebido para ser un homenaje al autor y a sus 50 años de importantes investigaciones. Fue auspiciado por la positiva Seguros, con quien año a año reiteramos nuestro compromiso cultural. Lo que nunca imaginamos es que Tom partiría sin despedirse. Trabajar con Tom Zudema fue para nuestro equipo un gran reto. Una mente tan brillante, por momentos no es tan fácil graficar. En lo personal, puedo decir que el año y medio que compartimos en esta aventura editorial me hizo sentir muy privilegiada por el aprendizaje y por el reto que significó seguir sus pensamientos y requerimientos para el libro. Tom Zudema prologó y presentó en el 2014 Lima, memoria prehispánica de la traza urbana de la doctora Dinga Batzi, el cual fue auspiciado por PricewaterhouseCoopers. Este importante libro marcó el inicio de nuestra corta, aunque ya indisoluble, amistad. Tuvimos largos encuentros con amigos que apoyaron nuestras reuniones y nos acompañaron en las celebraciones con Tom. Recorríamos sus ideas, fluían las palabras y las imágenes se iban componiendo en el espacio de nuestro imaginario. Poco a poco, el libro fue tomando forma. Hoy, en ausencia de Tom Zudema, me toca entregar su obra, obra que pretende develar nuestra antigua concepción sobre el espacio temporal. Nos muestra el significado y el orden en la visión de los incas. El desarrollo de sus calendarios rituales plasmados y sintetizados. El desarrollo de sus… perdón. En refinados equilibrios geométricos sobre textiles. ¿Cómo organizaron los flujos económicos en el territorio a través de caminos y seques? ¿Cómo tallaron sus paisajes, su cosmovisión y su sacralidad sobre la piedra? ¿Cómo representaron a las túnicas reales de Tarcohualca su visión, una dimensión gráfica y cromática codificada para un grupo de privilegiados? Finalmente, Tom Zudema nos muestra las diferentes dimensiones, la sacralidad y el uso práctico del ujno. Un gran equipo editorial se unió para darle la forma final al libro. Agradezco especialmente a Juan Ocio por su contribución con un magnífico prólogo, a Fernando Lecaros por la revisión de los textos, a Javier Flores Espinosa en la traducción y a Mario Vargas en el diseño y de gramación. En la fotografía, a Milen Duriol, Joaquín Rubio, Daniel Llanoni, Salvatore Carlotto. En las coordinaciones, a Doris Mandujano y en la impresión, a impreso gráfica. Hemos trabajado la producción de imágenes con 24 museos e instituciones alrededor del mundo, las cuales guardan en sus colecciones una importante selección de tejidos y piezas que Tom estudió y decodificó, incluso algunas más que descubrimos y pensó estudiar en el futuro, como el caso del hermoso textil Chukibamba del Museo Andrés del Castillo. Para Aposgraf Ediciones es un honor presentar los resultados de la antología crítica de estos importantes artículos. Estamos felices de haber podido cumplir el deseo e indicación de Tom, verlos publicados en un libro ilustrado de gran formato que contribuye al entendimiento que se requiere para la comprensión del texto. Quisiera también decirles que Códigos del Tiempo, Espacios Rituales del Mundo Andino y la Civilización Inca en el Cusco, de seques editores, no son libros póstumos. Ambos fueron revisados por Tom y ambos libros quedaron en sus manos y en su corazón. El plan de Tom era estar con todos nosotros esta noche, presentando sus dos últimos libros. Y aquí estamos, presentes, cumpliendo su deseo. Y Tom, presente a través de sus obras, lo cual lo hace trascender justamente en el espacio y en el tiempo. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. En primer lugar, quisiera agradecer a la Biblioteca Nacional, en la persona de su director, Ramón Mujica Pinilla, por organizar este homenaje tan merecido para nuestro querido y extrañado maestro Tom Suidema. Agradezco a las personas que me acompañan en esta mesa, a la hija de Tom, Paquita Suidema, a Anel Pancorgo Salicetti, con quien hemos compartido una amistad a través de esta edición que se daba al mismo tiempo de libros de Tom. Y acá a estos cuatro grandes expertos y sobre todo grandes amigos de Tom Suidema, a quien, de quienes él siempre hablaba y en sus comentarios sobre diferentes cosas, a Marco Curatola, a Manuel Burga, a Gary Orton y a Juan Osio. Es muy grato compartir la mesa con ellos porque creo que en este momento, en este homenaje, recordamos a Tom Suidema como ese admirado maestro, alguien que nos hizo replantear qué era la historia de los incas y cuál era la manera de mirar mucho más compleja y mucho más completa lo que ha sido todo ese pasado que a todos nos envuelve. En el caso de Seques Editores, somos una editorial independiente que se creó en el Cusco hace tres años exactamente, con el ánimo de aportar a la descentralización editorial en nuestro país. Al momento de crearla fue como se crean esos sueños quijotescos de un momento a otro, como una locura de tres amigos que querían hacer libros bonitos, publicar libros de autores que admirásemos y el primer nombre que vino a la cabeza para la editorial fue Seques. Estuvimos discutiéndolo unos días, pero finalmente el primero fue ese, precisamente por esa idea de publicar no solo en un ámbito que pudiera ser literatura, historia o antropología, sino abordar diferentes líneas y saliendo a la editorial del Cusco ningún nombre nos inspiraba más que precisamente los Seques y como quien lanza un deseo al universo, dijimos, se imaginan si alguna vez tuviéramos la posibilidad de publicar un libro de Tom Suidema y nos parecía imposible, nos parecía un sueño simplemente lanzado y tal vez porque Tom siempre andaba mirando las constelaciones y mirando las estrellas y aquel día era de noche, es como que nos hubieran hecho un guiño y empezamos a publicar algunos libros en literatura, libros que soñábamos también con una reedición del Gregorio Condori Mamani, la autobiografía bilingüe de este cargador del Cusco recopilada por dos magníficos antropólogos del Cusco, Carmen Escalante y Ricardo Valderrama y esa edición queríamos hacerla totalmente bilingüe, es decir, que no solo en la parte de la autobiografía estuviera en quechua y castellano, sino también los prólogos y el prefacio y el prefacio había sido hecho por Tom Suidema. Entonces le escribimos a Tom para preguntarle si estaría de acuerdo y nos dijo que por supuesto que estaría encantado de que su prefacio fuera traducido al quechua, le emocionaba mucho y bueno, cuando le hicimos llegar ejemplares de la edición, le gustó mucho y poco después nos dimos con el maravilloso regalo de que el propio Tom nos decía que a él le encantaría que su libro La civilización inca en el Cusco, que había sido primero publicado en francés, luego hubo una traducción que se hizo en México, pero con la que él no estaba muy contento precisamente y que luego se hizo una traducción al inglés con revisiones y algunas ligeras ampliaciones, que quería que ese libro circulara en el Perú y que circulara de la mano de una editorial que venía del Cusco, que él quería tanto y que además se llamaba Seques, que cuando uno piensa en los Seques piensa automáticamente en Tom Suidema. Bueno, nosotros obviamente celebramos varios días la alegría de ese sueño cumplido y nos pusimos manos a la obra en primer lugar haciendo la traducción de esa versión revisada del inglés al español y quisimos que estuvimos en contacto permanente con él y es una pena que hoy no esté presente para la presentación de estos dos libros con los que él estaba entusiasmado y le entusiasmaba también la idea de venir al Perú. Venía casi todos los años, amaba el Perú, amaba el Cusco y lo que queda son esos recuerdos, ¿no? Ese honor de haber podido publicar un título del gran maestro Suidema y también el haber podido compartir momentos con música, con sus lecciones en una mesa íntima. Hace justo un año, era junio del 2015, estábamos en mi casa y de mi casa se ve el Guanacauri al otro extremo del Valle de Cusco y estuvimos, nos pasamos desde las 12 del día hasta las 9 de la noche simplemente básicamente escuchándolo, haciéndole preguntas y escuchándolo y aprendiendo tanto de esa pasión y al mismo tiempo de ese rigor con que él respetaba la historia y creo que ese es otro aprendizaje enorme para las generaciones nuevas de historiadores, antropólogos o en general científicos sociales. Esa combinación de apasionarse por un tema y de analizarlo sin que la pasión lo desborde a uno y sin perder jamás ese rigor. Y eso era lo que había en cada una de las palabras de él al abordar diferentes historias. Me alegra mucho saber que dos semanas después, aquel día tarde estábamos también con Ricardo Valderrama y Carmen Escalante y supimos que dos semanas después subió con tantos de ustedes allá al Guanacauri y que caminó y recorrió ese Guanacauri que está tanto en la raíz de los Incas y en esos mitos que él analizó a fondo, no sólo como mitos, sino la tecnología, la historia. Y al salir esa noche, era una noche en la que había un juego de estrellas muy particular, estaban como alineadas, la luna, Venus y Saturno, y siempre estaba mirando todo. Estaba mirando la calle, estaba mirando el cielo y mostrándonos cómo en su cabeza siempre estaba toda esa manera completa y compleja para entender y ver el mundo. Y más allá de los libros, son esos recuerdos los que nos hacen estar hoy aquí, recordándolo con toda la calidez, todo el afecto y sobre todo a todo lo que nos ha enseñado. Gracias. So, it is my great pleasure to be here. I primarily knew Tom as my father, and I appreciate the opportunity to meet the colleagues in Peru who were important to him and the community that supported his activities in here. It deepens my understanding of him as a person. My father spoke often of his new book, and he was justifiably extremely proud of its beauty and that it would appeal to a broader audience. Tom was and is clearly valued by many. This event alone testifies to a presence that was larger than life. Being a professor myself, I recognize his connections were broader and deeper than is typical for someone in his field in the academics. Because Tom was so dedicated to his work, it is fair to say that the conversations he has had with many here were instrumental towards forming his final views, or he would not have valued those conversations so highly. So, many people, I believe, are reflected in his work. Juan Osio has asked me to reflect on my memories from Peru. Tom and his wife, Luisette, moved their young family from Holland to Ayacucho in 1964. We lived there for three years. Luisette was pregnant with my brother, Lucho, during the move, an early indicator for me of her own fortitude and a commitment to and a belief in the value of my father's work. The years in Ayacucho were happy ones for myself and my sister. We benefited from the Peruvian love of family and children were popular and enjoyed great freedoms exploring the town and neighboring mountains. The family moved to the U.S. in 1967, and the U.S. with its stronger roles for what children can and can't do was actually a more difficult adjustment for us than coming to Peru. I am very thankful that my father's passion provided us with the unique and irreplaceable experience in Ayacucho, one that I believe has made me more adaptable in life, and also communicated a love of beauty and creativity above comfort. I further want to mention the important role my mother played in furthering my father's passion and understanding the Inca organization. She herself married late in life at age 30 and had spent time prior working in South Africa and Morocco, so she was a seasoned world traveler herself by the time she met my father. She held the family together, including managing the household finances. An unusual role for a woman of her time, I think, but it removed responsibility for my father so that he could maintain his focus. But her involvement went beyond typical spousal support. She typed many of his manuscripts and became familiar with his theories through such close cooperation. She had an independent interest in art history that she also funneled into understanding Peru's art history. She was a true and silent partner in my father's work, and it gives me great pleasure to also see that my father's book is dedicated to her memory. Thank you again for this event and for allowing me to participate. It truly is a wonderful experience for me to see how many people appreciated my father and valued his work. Thank you. The doctor Juan Osio me asked me when I extended the invitation of the director of the National Bibliotheque, I very much thank you very much for this invitation. Ramón, congratulations and thanks for organizing this beautiful meeting, en este lindo homenaje y además agradezco a los chicos que han hecho el video, que lo han hecho fantástico, realmente excelente, han logrado ilvanar las entrevistas de manera perfecta. Los felicito a quien lo ha hecho, lo ha hecho muy bien. Mi intervención breve será de toda manera dividida un poco en dos partes que se van un poco mezclando. Una es un recuerdo más de tipo personal sobre la figura y la persona de Tom y la otra sobre la obra, más específicamente la obra. También si no es fácil separarla dos cosas. Tengo que decir que cuando empecé, como mencioné en la entrevista que me hicieron, cuando empecé mis estudios en los años 70 de los Andes, me di cuenta inmediatamente que había tres figuras, tres gigantes, realmente muy diferentes entre ellos, pero que estaban abriendo un mundo, o por lo menos abrieron, no, definitivamente estaban abriendo un mundo de estudios, pero abrieron a un joven estudiante italiano que se estaba empezando a ocupar de esto, realmente los horizontes. Uno fue Isaac Lipschitz, que quizá ustedes conocen mucho mejor como John Murra, que era el más anciano de los tres, es decir, nació en 1916. Especialista en antropología social y teoría económica, sustantivista de Polanyi, y que se dedicó mucho a ver cómo funcionaban los intercambios, los sistemas económicos y políticos en los Andes. De dos años más joven, John Howland Rowe, debo decir que Murra había estudiado en la universidad, se formó fundamentalmente, se doctoró también en la Universidad de Chicago, que nació en Europa, pero en Odessa, la que es Ucrania, pero todavía sigue una zona muy conflictiva y muy complicada, y después creció en Rumanía, pero finalmente estudió y desarrolló toda su actividad a partir de la Universidad de Chicago y después de la Universidad de Cornell. El segundo era John Howland Rowe, que nació en 1918, que se formó en la Universidad de Brown y finalmente se doctoró en la Universidad de Harvard, viene de los estudios clásicos y hubo su lugar de acción y de desarrollo de investigaciones en la Universidad de California, Berkeley. Y el tercero gran estudioso que renovó los estudios andinos, que creó la etnohistoria moderna, fue Rainer Tom Soydema, nacido en 1927, que se formó en la Universidad de Leiden, donde había una escuela de estructuralismo holandés que ha estudiado muy, muy bien y ha publicado un artículo maravilloso, el amigo Gary Hurton, en un homenaje que le hicieron para los 70 años. Publicó un artículo estupendo, un poco haciendo la diferencia entre el estructuralismo holandés y el estructuralismo francés de Lévi-Strauss. Inmediatamente, yo lo he buscado en mi biblioteca, busqué el libro, que además se llamaba, en italiano lo llamaron Etnología e Historia, Cusco y las estructuras del Imperio Inca, que es el famoso libro del sistema de los seques, que fue traducido en italiano inmediatamente, en 1972, si no me equivoco, gracias a la intervención de un gran historiador napolitano francés, que era Ruggero Romano. Este libro, efectivamente, resultó inmediatamente revolucionario y complicadísimo, porque, eso hay que decirlo, Tom no es una lectura fácil. Desde su primera tesis a los libros que hoy día presentamos, es muy complicado. No es una lectura ágil, fácil, es absolutamente, hay que seguir el hilo de sus razonamientos y después da saltos y hay que seguirlo en los saltos y después vuelve. Y hablaré un poquito más de esto después. Pero, en la introducción de este libro, Jocelyn de Jong, que era su profesor, escribía exactamente, Soidema, aplica un método complejo, fondado sobre el uso y la explotación, estoy traduciendo directamente del italiano, de diversos tipos de fuentes, las crónicas españolas e indígenas, los documentos de archivos, las observaciones etnológicas actuales, y también la arqueología. Pero, la originalidad de la obra aparece evidente, escribía su profesor, Jocelyn de Jong, sobre el plan teórico. La problemática que constituye el punto de partida de Soidema y que él expresa explícitamente, se inspira a la teoría general estructuralista, como la elaboró Lévi-Strauss. Hecho notable, el autor descubre algunas analogías entre la organización social del Cusco y la estructura de la sociedad bororo de la Amazonía. Y sigue, Jocelyn de Jong. Quiero decir que no todos los trabajos, frente a la complicación que el mismo Jocelyn de Jong, su profesor, no entendía completamente. Quiero decir que no todos los trabajos de antropología continuarán a ser inmediatamente comprensibles a todos los antropólogos. El libro de Soidema es un ejemplo de trabajo de este género y, como tal, es un experimento. Es experimental también en sus conclusiones, que no están, de alguna manera, listas para el uso, productos acabados, fáciles de examinar. Experimental también en cuanto parece lleno de promesas de posibles, mayores aplicaciones en el futuro. Y, efectivamente, Tom Soidema dedicó toda su existencia a estas posibles aplicaciones en el futuro. Cuando salió la edición, la primera, la tesis, en 1964, salió también otro libro que no tiene nada que ver en los Estados Unidos, de Herbert Marcuse, que se llamaba One Dimensional Man, el hombre unidimensional. ¿Por qué me ha venido esta asociación? Porque, de alguna forma, sí, el Tom que yo conocí, que no necesariamente es el Tom Soidema, que han conocido otro, sí era un hombre absolutamente unidimensional. Es decir, pero de una dimensión profunda, vasta, increíblemente compleja. Pero él vivía entre los seques. Vivió toda su existencia que yo conocí entre los seques. Era una persona... Yo siempre digo que tenía una pasión. Yo le digo siempre a mis estudiantes que para hacer una buena tesis de doctorado, de maestría, hay que casi enloquecerse detrás de la materia, verla de todas partes, estar como obsesionado por el objeto de estudios. Y, en general, esto dura por dos, tres años, después se cansan, ya no quieren más saber nada del tema, los estudiantes, después cuatro años. Tom siguió por 60 años, apasionado, obsesionado, completamente, siguiendo todas las pistas posibles de estos mismos temas. Entonces, y que vio a todos los niveles. Su pensamiento es extremadamente profundo y complejo. Pero él, yo me lo imagino viviendo y siguiendo viviendo entre los seques, entre las huacas, en el Cusco. ¿Por qué esta fue su dimensión? Aquí hay, en este magnífico libro, Códicos del Tiempo, un mapa. Al final han puesto un mapa. Que yo veo que la geografía del espíritu de Tom, centrado sobre el Cusco, el Valle Sagrado, con un poco de referencia a Ayacucho, y un poquito más al norte, con una cosa hacia Ancash y Cacatambo. Eso fue los territorios que percorrió toda su existencia, con su mente, todo el tiempo estuvo ahí. No se movió de ahí. Tom Soydema pensó todo el tiempo en eso. Yo lo conocí, debo decir, nuestra historia se entrelaza también entre el Congreso de Americanistas y que él asistió siempre a todos. Fue constante uno de los congresos que marcaron su vida, fueron los Congresos de Americanistas, porque sistemáticamente asistió a todos. Yo lo conocí en 1986, en un Congreso dramático para mí, porque participé en una mesa que estaba dirigida, era un simposio organizado por Tom Soydema y Gary Orton. Y yo, joven, inexperto, mi primer Congreso afuera del Perú y de Italia, había preparado una cosa de 45, 50 minutos, una hora. Y a los 15 minutos me dijeron, ya por favor concluya. Y de verdad, creo una de las más grandes frustraciones académicas de mi existencia. Pero, por supuesto, lo entiendo perfectamente. En ese momento lo entendí y lo entiendo todavía. Ahora que soy peor, yo soy la venganza contra todo, siempre así, de ser muy puntual. Después, pero, Tom, como dan la... En el 2013, en Santiago, participó a un simposio que organicé yo y con María Rostorovsky y llenaron la sala. Debo decir que fue una apoteosis gracias a la presencia y presentaron dos charlas estupendas, estos dos viejos leones, y realmente presentaron dos charlas sobre adivinación, oráculos, que después de sus contribuciones se refundieron en un libro sobre el tema. Y finalmente, otro episodio que quisiera recordar es el Congreso de Americanistas de Sevilla, del 2006. Ahí tengo todavía en la retina, en los ojos, la imagen de Tom. Había un calor que no se imagina. Creo que había más de 40 grados. En serio, era julio, en Sevilla, y se rompió el aire acondicionado. Toda la sala tenía aire acondicionado, muchas salas, y todo el sistema saltó. Nosotros estábamos en una salita, muy chica, 100 personas, a piñadas, a 40 grados. Imagínense que la temperatura habrá llegado a 70 grados, 80 grados, al término del... De verdad, en serio. Bueno, Tom implacable, sin darse ni cuenta del calor, nada. Y por eso digo que era un hombre absolutamente absorto de sus investigaciones. Se lanzó, y de una forma, debo decir, la más abstracta que nunca la escuché hablar, es decir, algo casi incomprensible, todos fascinados ahí escucharlo, todos sudando. Yo pensaba que había muerto y ser heridos, y menos mal, todo pero sobrevive. Pero me impresionó la capacidad de Tom, de abstraerse de una realidad pesadísima. Realmente era insoportable el ambiente, pero él no se daba cuenta. Sencillamente, su cuerpo no tenía ningún significado. en el momento que empezaba a hablar de seques, de sus sistemas, de sus temas, perdía completamente cualquier noción. Tanto perdía, y aquí se vio y lo mencionó el doctor Juan Os en la entrevista, era tan su amor, su cariño, su entusiasmo, su obsesión, que yo le he dicho, para lo que hacía, para el mundo andino, para Cusco, para la huaca del Cusco, que el año pasado fuimos con el doctor Juan Os a Guanacabria. Y yo, honestamente, siendo que era un señor mayor, estaba muy bien, pero era un señor mayor, le dije, mejor te queda, ahí esperan el bus, salimos un momento y bajamos. El bus llegó al pie del cerro, debíamos salir a más de 4.000 metros, me parece que en realidad Guanacabria es 4.080, 4.100 metros. No hubo manera, no hubo manera. Él lo conocía perfectamente, pero es como una despedida, no sé, en el punto, llegó al punto donde Manco Capac divisó por la primera vez el Cusco y tiró su barra de oro. Ahí estuvo Tom Soydemann a los 88 años y no quiso, no hubo manera. Debo decir que también fueron extraordinarios Ricardo Valderrama y Carmen Escalante que lo acompañaron con gran amor y gran cariño todo el tiempo porque naturalmente era un poco más lento, sobre todo en la bajada, pero no hubo manera. Y después fuimos a ver Choquepuquio y yo le dije por favor, ahora sí quédate, un ratito vamos. Nada, no hubo manera. Nos alcanzó ahí y después más en serio, no es broma, quería pasar sobre un puente que pasaba el tren con todos los rieles y los huecos para venir, para cortar el camino, quería, ¿te acuerdas? No miento, ¿no? Quería pasar, yo tuve que recorrer a todo, yo que había pasado, sí el puente, pero ya un poco más joven, entonces tuvo que, no, 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 y finalmente volvieron, pero si no estaba disponible, no tenía ninguna duda de pasar sobre los rieles del tren y con huecos con el río que pasaba de abajo y cualquier cosa, es decir, frente al mundo andino, frente a visitar sitios arqueológicos y siempre era así. Quisiera añadir que era un gran maestro y esto era su vocación, por eso era obsesionado con sus estudios, sus psicólogos y pero tuvo un impacto enorme porque en los Estados Unidos, claro, despertó mucha vacación desde la Universidad de Illinois que fue su sede por 25 años, fue donde fue llamado por otro gran estudioso del mundo del Perú y del mundo andino oriental que era Donald Laptrop y de Ecuador también, formó una generación fantástica de andinistas a la cual debemos trabajos importantísimos, es decir, no es solo Tom Suideva, es todo lo que han producido que las personas después, Gary Hurt, Catherine Allen, Billie Jean Isbell, Jeanette Sherbondi, Deborah Poole, William Isbell, Martin Van de Gooch, es decir, todo han producido, es decir, encima de la obra monumental de Tom Suideva hay que meter todo esto, hay que meter todo esto, el doctor Juan Osio ha mencionado otro aspecto que creo que todavía más meritorio, porque si es fácil, yo creo fácil, no tan fácil, pero enseñar a estudiantes de grandes universidades norteamericanas, pero logró enseñar, despertar vocaciones y que produjeran importantes trabajos en Ayacucho, de 64 al 67, él, antes de ir a Estados Unidos, enseñó tres años en Ayacucho, como se mencionó, y ahí logró que se produjeran tesis importantes, tesis que todavía uno puede, etnográficas y de análisis, que todavía se pueden consultar con gran interés, me refiero, por ejemplo, cito solo dos, por ejemplo, la de Ulpiano Quispe, la herranza en Choque Huarcaia e Iguancasancos, y también el sistema de, la tesis de Salvador Palomino, el sistema de oposiciones en la comunidad de Sarwa. Entonces, es decir, no es un medio fácil enseñar en esa época a jóvenes que han crecido en colegios de la provincia de Ayacucho y hacerle producir tesis notables, de verdad, solo un gran maestro lo puede lograr. Es muy fácil enseñar a Gary, pero no en Ayacucho en esos años, le aseguro. Y además, como también tuvo manera de escribir Manuel Burga, desarrolló un proyecto en el río Pampas, a lo cual veo que está John Ertz, que también está acá presente con nosotros, y ahí también Sergio Catacora, Salvador Palomino, Edmundo Pinto, Urbiano Quispe. Es decir, se produjeron informes, artículos, bien importantes, en tres años. De verdad, es extraordinario. Y quisiera de esos años recordar también un artículo importante para mí porque yo cuando lo leí pensé, ¿esto? ¿Cómo puede ser? Está totalmente equivocado. En un artículo sobre el origen del Imperio Guari escribía. Escribía. Y son palabras de Tom Soydema. 1967. En Ayacucho. En conclusión, podemos decir que una de las raíces del Imperio Inca estaba en Guari y que la forma de organización política y social de los Incas se remonta principalmente a este Imperio. Los Incas simplemente no pudieron haber conquistado un Imperio en un tiempo tan corto, según dijeron ellos mismos, y mucho menos haber desarrollado independientemente todas las instituciones políticas necesarias para gobernar un Imperio recién conquistado, que se extendían desde el sur de Colombia hasta Argentina y Chile, sin haber conocido antes dicho concepto. No solamente, los Inca deben haber tenido previamente esta idea de Imperio. Por tanto, los Incas habrían construido su propio Imperio basándolo en el conocimiento de instituciones políticas de un Imperio anterior. Con respecto a alguna de estas instituciones políticas, tenemos datos que nos hacen deducir que ya existían en la época del Imperio Huari. Ahora sí, sabemos que ha habido grandes descubrimientos en la zona del Cusco de Huari, pero en esa época aparecía una cosa descabellada totalmente, esa idea de conectar Huari con Inca. Y él lo vio. Entonces, no era tampoco siempre completamente estructuralista, es decir, tenía también una idea de la historia, solo que él, y aquí terminaré con eso para no dilungarme más, y un segundo mencionaré, la obra, efectivamente, él se preocupaba más del concepto, de la idea, de una noción, por ejemplo, de los Eke o del Ushno, más que de la práctica de cómo finalmente, concretamente, podía ser, porque podía ser de manera diferente, pero la noción, cuál era el principio, la obra de Tom Suidema en su conjunto tiene el gran mérito de haber mostrado y creemos demostrado de modo fehaciente, como los Incas, mediante el sistema de los Eke, hicieron coincidir los diferentes planos de la experiencia y de la realidad, desde la organización sociopolítica, hasta la del espacio, desde el calendario, hasta el ciclo de las actividades económicas y rituales, en una grandiosa operación de racionalización del universo sociocultural que posiblemente no tiene paragón en ninguna otra civilización antigua de la historia. Muy bien. Entonces, termino solo diciendo que los Eke fueron el lugar del espíritu de Tom Suidema y hasta probablemente no habría ni una seques editores si no hubiese habido un Tom Suidema. Muchas gracias. debo intervenir rápidamente. Pero quiero felicitar a Ramón por esta reunión y por este recordatorio. también a Juan que todo este tiempo ha sido una de las personas que ha permitido que el pensamiento de Tom se conozca en el Perú y que se que se converse sobre él y que llegue a las clases de las universidades. A Paquita ¿no? Paquita el español de Paquita es mejor que mi inglés así que te hablo en español Paquita. Quiero felicitar también a Anel Pancorvo y a Karina Pacheco que han tenido esta consideración y esta dedicación de publicar tanto a pesar de las dimensiones ¿no? La civilización inca en el Cusco es el libro del año 84 que se publica por quinta vez pero con una serie de innovaciones ¿no? Y se publica en el Cusco algo que Tom estaría muy contento lo sabía él y hizo el prólogo y Anel Pancorvo realmente tiene una colección muy hermosa de estas publicaciones pero este libro Código del Tiempo es un reto y es un reto muy importante ¿no? Han tenido la ayuda de Juan pero no quiero volver a repetir algunas cosas quiero dar algunos testimonios también pero rápido La primera vez que conversé sobre la obra de Tom Suidema fue con Ruggero Romano en París justamente con la edición italiana y Ruggero que dirigía la sección de Inaube para América Latina me dijo ¿has leído a Arguedas? Sí sí como todos los peruanos he leído a Arguedas ¿pero has leído a Suidema? le dije no pues debes empezar porque tienes muchos años por delante para poder entenderlo y fue la primera explicación que tuve sobre la obra de Tom Suidema que es el sistema de SEC la organización social del Cusco la tesis del 62 publicada como libro del 64 y luego publicada en Italia con un prólogo que trataba de ser un prólogo pedagógico pero Romano me lo reducía de manera muy simple me decía el Cusco está dividido en cuatro partes y cada una de las partes la parte de arriba y la parte de abajo está dividida en cuatro partes que eran los cuatro suyos y la división original del Cusco se extendió después a todo el imperio de los Incas pero me dijo me decía lo que todos sabemos Juan ¿no? ¿sabías que el Inca se casaba con su hermana de padre y madre y a partir de ahí se elaboraron las nomenclaturas de parentesco? bueno todos lo sabemos ¿no? pero todos no sabíamos que a partir de esos ordenamientos había todo un sistema toda una nomenclatura y sistemas clasificatorios que ordenaban los espacios rituales los espacios políticos y las instituciones de parentesco bueno Romano Ruggero me inició en la lectura de Tom esa es una de las primeras anécdotas bueno la segunda anécdota y de repente me quedo en las anécdotas nada más fue cuando hizo un curso en la Sorbona el año el año 82 83 y yo hacía un puerto doctorado con Jacques Legoff y entonces seguía el curso en la Sorbona 1 que eran los jueves por la tarde y verdaderamente era para mí sorprendente escuchar a Tom también en francés porque había un público heterogéneo y un público mezclado pero felizmente que esa vez por su francés por su léxico pudo entender mejor a Tom y los esquemas y las representaciones que se hacían en las pizarras y en las diapositivas aproximaban a todo el mundo a estos complejos sistemas que era el sistema del calendario y estas charlas fueron preparatorias para lo que vino después cuando el año en diciembre del 83 y en enero del 84 hizo dos meses en el colegio de Francia y el colegio de Francia dos meses en el colegio de Francia significaba una tribuna para los grandes especialistas y en esas en esas reuniones de en ocho clases que dio el colegio de Francia fueron las clases que se juntaron en este librito del 84 que es la civilización en el Cusco la civilización inca en el Cusco y ese libro desarrolla las ideas del 64 las ideas de la publicación italiana y le dan un contenido mucho más rico y una y una una relación con las otras con las otras nomenclaturas mucho más importante bueno aparece el mito aparece los capítulos del mito aparecen una serie de otros capítulos que desarrollan la idea de que en el imperio inca no hubo historia la idea queda me parece muy claro expuesta en este en este libro y en estas exposiciones de que no había historia si no había ordenamientos y había mito es muy complejo muy complejo yo este yo confieso que esa es una de las una de las grandes riquezas de los aportes de este librito la civilización inca en el cusco donde presenta ordenadamente ordenadamente pero hay que leer con mucha calma todo el desarrollo de su propuesta a partir del sistema de los seques del año 64 y de todo el sistema de todo el sistema ritual bueno quiero quiero decir también que en el año 89 hice el trabajo de de Anel y de y de Karina y publiqué un libro de Tom en Fonciencias un libro que se llama Reyes y Guerreros ¿no? y esa es la la ocasión en que realmente trabajamos juntos preparando una edición grande de 320 páginas donde había una serie de artículos que no se conocían y que fueron juntados y presentados por primera vez la la traductora era Ana María Soldi una arqueóloga de la 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 se va a comprender y bien nosotros lo hemos dejado así y realmente después 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 de Reyes y Guerreros hubo una mayor claridad en las en el desarrollo de sus ideas y creo que todo el desarrollo posterior al año 89 todos los años 90 son desarrollos a partir del manejo de las crónicas que lo van encaminando hacia el libro del 2011 que es el gran libro del calendario Inca el calendario Inca es un libro como diría es un libro magistral es un libro enorme es un libro de difícil comprensión pero yo creo que el amigo Tapia Rafael Tapia está por acá también que sufrieron tanto como sufrí con Reyes y Guerreros y que finalmente es un libro que queda para después un libro que no es fácil de comprender entonces llegamos a este año 16 que es los códigos del tiempo y en los códigos del tiempo hay realmente se llega a un manejo de otro tipo de fuente pero para delucidar los mismos temas del año 64 del año 84 y del 2011 otras entradas que permiten mostrar toda la lógica y la riguricidad del sistema de los ordenamientos incas bueno estoy sobrevolando los temas no puedo de otra manera decirlo porque las nomenclaturas a mí me ha fascinado tener que leer de nuevo la civilización inca en el Cusco esta vez he quedado fascinado y de nuevo he quedado endeudado de comprender ciertos capítulos y comprender la importancia de la mujer de Iñaca por ejemplo la importancia la importancia de ciertos parientes de polarina matrilineal y la bueno son temas extraordinarios pero la última lo último no de mi exposición sino la última anécdota que está vinculada también al conocimiento el año 88 publiqué Nacimiento de una utopía y dentro de Nacimiento de una utopía analicé en particular el pueblo de Ocros en la provincia de Boloñesi que entonces era Cajatambo y un día decidimos con Tom ir a Ocros y nos fuimos a Ocros llevando en las manos la crónica le decía a Fran Salomon la crónica de Rodrigo Hernández Príncipe y visitamos Ocros nos quedamos cuatro días buscando la tumba de Tantacargua y Tantacargua era la hija de Caquepoma y que va a ser uno de los curacas míticos que crea todo un linaje que va hasta el siglo XVII y en el siglo XVII cambian cambian de apellidos y adoptan los nombres incas pasamos no sé cuánto tiempo buscando la tumba de Tantacargua Tantacargua fue una capaucha una capacocha un sacrificio de una niña de este cacique que se sacrificaba para establecer las relaciones con el Cusco y el camino del recorrido de Tantacargua desde Ocros hasta el Cusco seguía la línea invisible de un seque y eso fue fascinante para mí que somos historiadores de archivo mezclando el documento de crónica con las evidencias arqueológicas locales pero nunca pudimos encontrar lógicamente la tumba de Tantacargua pero sí establecer todos los pueblos viejos que están ahí y que estaban mencionados en la crónica de Hernández Príncipe bueno ahí pongo un punto final a las anécdotas pero dije que no iba a hablar mucho tiempo para que no haya protestas pero quiero decir que ahora que he vuelto a leer que ahora que he leído los libros dos últimos que ahora se presentan he de nuevo comprobado el manejo tan 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 bien en profundidad de Tom de las fuentes así como fuimos a Ocros con la crónica de Rodrigo Hernández Príncipe en el en las en los dos libros hay un manejo de las crónicas como 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 yo mismo hubiera querido hacer para el nacimiento de una utopía usé yo mismo usé a Pedro Pizarro usé a Polo de Ondegardo usé a Juan de Matienzo pero lo usé usé a todos ellos también a Bartolomé de las Casas de Gutiérrez de Santa Clara y a Bernabé Cobo lógicamente lo leí en función de otra cosa lo leí en función el Inca Bertilazo de la Vega y Guamampoma lo leí en función de las propuestas que yo quería hacer pero la lectura de Tom eran en función de su esquema teórico pero su esquema teórico era el esquema teórico que teóricamente los administradores incas y los gobernantes incas tenían de manera consciente en el manejo del imperio Inca y eso es lo fascinante esas crónicas que lo lee uno en función de otras cosas cuando Tom leía las crónicas en función de su esquema del año 64 y del año 84 y del esquema del calendario le permiten una interpretación totalmente diferente esas crónicas que él leía para no confirmar la versión española de la historia dinástica de los incas sino para confirmar su propia versión de la historia de los incas en la manera como los incas la concibieron y la construyeron y eso me parece extraordinario y ahora este último libro Código del Tiempo en Código del Tiempo incorpora otra fuente ya no es la fuente arqueológica la fuente tecnográfica las crónicas que siempre utilizó pero lo incorpora ordenadamente la otra fuente las fuentes textiles los tejidos y eso él indica que los tejidos revelan tanto como las fuentes como los cronistas o como la fuente la fuente tecnográfica y los tejidos expresados en 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 elementos como los zuncus reales o los o los o los mantos de chiquibamba o el turpo guayay que es el uncus real y en los zuncus encuentra de nuevo el calendario y el sistema de los seques y todo lo que todo lo que se puede todo lo que se puede ver a partir de esos documentos entonces lo que a mí me fascina realmente y yo digo como muchos otros podrían ser fascinados también por esta corriente de interpretación para mostrar la riqueza de la historia inca y la propuesta inca de organización social política religiosa ¿no? que es a partir de estas nomenclaturas que existieron que no existieron en el imaginario sino existieron en la conciencia de los gobernantes estos documentos estos documentos como son el arte la cerámica y los tejidos sumado a los quipus según Tom decían que esos documentos sirven para la historia inca como sirve la escritura para otros contextos civilizatorios entonces creo que el el aporte de su obra de los de los libros diferentes que nos ha dejado los retos que presenta son caminos que aún quedan por recorrer y creo es cierto de que no no le gustaba que le digan estructuralista si pues nunca se sintió estructuralista porque en realidad cuando uno lee los sus libros encuentra que el inca era un personaje un personaje político y a partir del inca se ordenaba todos los sistemas sociales y todos los sistemas de parentesco entonces pero pero el imperio las sociedades andinas que aparecen aparecen sociedades andinas muy particulares y eso es el valor de sus investigaciones muy particulares en tanto que tienen esquemas civilizatorios y nomenclatura de ordenamiento muy particulares en los Andes y eso le debemos a sus investigaciones muchas gracias quisiera decir muchas gracias a Romón Mujica para invitarme a participar en este evento y también a Juan Osio para orientarme en lo que hablar sobre en mis palabras aquí esta tarde sobre estos dos libros pero me sentiría agradecido si se me permite tomar unos momentos al iniciar mi comentario para relatar algunos recuerdos personales de mi amistad y la interacción que mantuve con Tom Zuedema a lo largo de muchos años la primera vez que me encontré con Tom fue en una librería en Urbana Illinois en 1972 acababa de empezar mis estudios de poscurado en el departamento de Antropología de la Universidad de Illinois pero inicialmente no estaba trabajando con Tom ni tampoco era intención mía en esos entonces seguir sus pasos y convertirme en un especialista en los Incas habiendo terminado recién mis estudios de maestría en historia antigua acababa más bien de transferirme al departamento de Antropología y la única persona que me ofreció a tomarme como su alumno de posgrado fue Donald Lathrop de este modo pasé casi de la noche a la mañana del estudio de la historia del Mediterráneo de la Antigüedad a ser arqueólogo del Amazonas no me detendré aquí ya sí al exento de novedades no me detendré aquí a evocar mi época como estudiante de la arqueología amazónica fue algo breve estuvo exento de novedades y sirvió únicamente para inculcarme en mí un interés duradero por los pueblos y culturas del Amazonas algo que luego descubrí era por coincidencia una de las grandes pasiones de Tom quisiera decir algo sobre la docencia de Tom que podría resultar interesante tal vez para quienes no estudiar con él a lo que me refiero es que si bien todos sabemos que él enfocaba su estudio de los incas como un estructuralista es posible que quienes no estudiaron con él no sabrán que también enseñaba como un estructuralista en cada clase Tom entraba al salón siempre algo tímido llevando consigo una pila de artículos eran los que había leído la noche anterior colocaba entonces los artículos sobre la carpeta se sentaba y comenzaba a repasarlos discutiendo sistemáticamente lo que era interesante y importante en cada uno de ellos recuerdo haberme sentido completamente desconcertado y perplejo con esta forma de enseñar cuál era su objetivo qué se suponía que estaba aprendiendo los artículos podían muy bien ser sobre los incas como sobre algún otro tema terriblemente esotérico como por ejemplo sobre la adivinación la estructura social el calendario en Java o en Bali o en cualquier otro lugar especialmente de Indonesia me tomó un par de años así advertir que la aparente locura de Tom encerraba un método y es que con cada artículo él examinaba el tema hasta el punto en que uno comprendía algo aspecto de la organización y la estructura de esta o aquella sociedad sin embargo él no lo decía cuál se suponía era su mensaje final luego pasaba al siguiente artículo y hacía exactamente lo mismo conducir su examen hasta el punto final y luego pasar a otro artículo más finalmente me di cuenta de que no estaba enseñando una cosa o dando un mensaje en particular sino que estaba más bien construyendo una estructura y lo que quería que sus alumnos comprendieron era la estructura y las relaciones que la hacían significativa lo que me parece que nosotros sus alumnos aprendimos con esto fue en primer lugar cómo leer los materiales antropológicos cuidadosa y críticamente en segundo lugar cómo construir un argumento y tercero cómo es que se creen significados en las sociedades a partir de redes complejas estructuras de objetos y relaciones lingüísticas de organización social materiales y otros tipos cuando reflexionó sobre los dos libros publicados acerca del momento en que Tom falleció y que es lo que hoy celebramos en parte me parece que ellos encarnan muy bien el tipo de enseñanza en forma estructuralista de la sociedad la cultura la producción artística la calendárica y otros temas incaicos que siempre le fascinaron y captaron su imaginación el pequeño libro La civilización inca en el Cusco es una reedición de una serie de conferencias que Tom diera en francés en el colegio de France en diciembre de 1983 y enero de 1984 en el prefacio Tom dice que las conferencias fueron inspiradas por su lectura previa y su viejo interés por un artículo específico de Claude Lévi-Strauss el gran estructuralista francés titulado Existen las estructuras dualistas Tom ya había prestado atención a las cuestiones de organizaciones duales durante sus sus estudios de posgrado en la Universidad de Leiden en Holanda y ese fue uno de sus temas principales del sistema de seques de Cusco la organización social de la capital de los incas la tesis doctoral que presentará en esa universidad en 1964 lo que Tom intentó en la civilización inca en el Cusco fue leer la organización del Cusco leyendo las crónicas españolas hacia atrás para así comprender la estructura genealógica y la organización social originales de la ciudad el dualismo era un elemento central de su análisis pues sostenía que la ciudad que aparentemente estaba dividido en cuatro partes o suyus contaba en realidad con una disposición más complicada de un suyo dominante o chinchai suyo que incorporaba dentro de su estructura a los otros tres cada uno de los cuales tenía a su vez una estructura interna que reproducía en esencia la del mismo chinchai suyo en cuanto a códigos del tiempo espacios virtuales en el mundo andino el segundo libro cuya publicación celebramos esta noche se trata de un libro de enorme importancia dentro de la obra de Tom Zudema quisiera señalar en primer lugar que tenemos una enorme deuda de gratitud con tres personas por la aparición de este libro con Juan Osio catedrático principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú por haber supervisado la recolección de trabajos publicados previamente y haberlos reunido en este volumen con Javier Flores Espinosa por su excelente traducción de los capítulos fundamentalmente de inglés y con Anel Pancorvo la directora de Apus Graph Ediciones por supervisar la producción de esta extraordinaria publicación espero que este libro tenga una amplia distribución pues me parece que es el volumen que posiblemente llevará el trabajo y las contribuciones de Tom Zudema a un público más amplio no tenemos tiempo aquí para discutir este libro con detenimiento lo que sí quiero decir es lo siguiente al recorrer la línea o digamos el seque de las publicaciones de Tom en el transcurso de su carrera encuentro tres grandes hitos en primer lugar su tesis de Leiden de 1964 en el cual analizó y explicó la organización social del Cusco tal vez con tanta claridad como es posible dada la ambigüedad de las fuentes hispanas en segundo lugar su magnum opus el calendario inca tiempo y espacio en la organización social del Cusco la idea del pasado en 2010 un trabajo de mil páginas en donde Tom trazó con detalles precisos y abundantes como era que el calendario incaico operaba y como estuvo íntimamente ligado a las estructuras y la organización del sistema de seque del Cusco vínculo este el cual extrajo en gran medida analizado un gran corpus de mitos andinos y incaicos recogidos de todo el imperio de las crónicas españoles y ahora el tercer hito códigos del tiempo una obra de madurez en la cual podríamos decir que Tom operativizó el sistema calendárico del sistema de seque del Cusco al decir que operativizó el calendario seque quiero decir que mostró cómo era que la organización incaica del tiempo se resolvía o se practicaba en diversos contextos tales como las estructuras textiles especialmente en las mantas y túnicas de Chukibamba la iconografía y en el entorno particular de las ushnus las plataformas rituales al finalizar permítase me señalar que probablemente nos tomará mucho tiempo absorber plenamente la sustancia de la obra de Tom y las implicaciones que ella tuvo a lo largo de su prolongada carrera lo menos que se puede decir es que sus trabajos son densos complejos que son sido argumentados exhaustivamente y que Tom era proclive a hacer cambios y corregir lecturas erradas previas en trabajos posteriores sin siempre racionalizar y explicar la lógica de los cambios que hacía con respecto a sus publicaciones previas pero estoy convencido de que los trabajos monumentales de Tom Zui Dema nos brindan la visión más convenciente y perspectiva de la sociedad la cultura y a decir verdad la mente de los reyes incas del Cusco que hasta la fecha haya sido producida esta será su contribución duradera al mundo del conocimiento y por ello tenemos con él una inmensa deuda y gratitud muchas gracias muy buenas noches y muchas gracias por la presencia de todos ustedes en este evento donde estamos recordando a este gran investigador gran estudioso de la cultura andina como fue mi querido amigo Tom Zui Dema antes de decir lo que siento por él y por toda la obra que él ha desarrollado una de sus discípulas Catherine Allen me envió un mensaje para que lo leyera esta noche es un mensaje corto es un mensaje muy bonito y quiero cumplir con ella dice Catherine Allen estoy muy agradecida por la oportunidad de contribuir con estas pocas palabras a este homenaje a Tom Zui Dema él fue mi maestro y amigo durante más de 40 años y mi vida se habría desarrollado de manera diferente sin él cuando pienso en nuestra larga asociación me acuerdo de como Marshall Sallens describió el parentesco no tanto como un lazo biológico como una mutualidad de ser dice que los parientes participan intrínsecamente en la existencia del uno al otro que viven sus vidas y sus muertes entre sí en estos términos Tom Zui Dema fue sin duda mi pariente es difícil aceptar que él se haya ido a los 88 años pareciendo que era indestructible permitiéndome pensar en su fiesta de cumpleaños cuando iba a cumplir 90 años encontrarme con Tom fue un accidente feliz en 1971 me inscribí en su seminario sobre la iconografía Nazca no tenía ni idea de quién era Zui Dema ni que me dedicaría a los Andes el seminario cambió todo eso Tom era único me encontré en presencia de una mente completamente original en resumen cambió dirección que iba a seguir este holandés modesto con una contagiosa pasión por cosas andinas se convirtió en mi supervisor graduado Tom era un mentor maravilloso porque trataba a sus estudiantes no como peones sino como futuros colegas trabajó con nosotros para encontrar nuestras propias fortalezas articular nuestros intereses y trazar nuestras propias trayectorias con la expectativa completa que nos podríamos desarrollar de forma independiente y posiblemente cambiar de dirección por completo Tom era un modelo por otra parte de profunda erudición de curiosidad inagotable y de un gran compromiso con su vocación también era un maestro exigente asistir a sus clases era experimentar una relación especial con el tiempo como dijo Levi-Strauss del mito y de la música era como si las clases de cinema necesitaban tiempo solamente con el fin de negarlo la duración era determinada no por el reloj sino por la organización interna de un tema el argumento tuvo que desarrollarse en sí mismo como una totalidad sincrónica cuando esto se llevó a cabo la sesión había terminado no importa cuántos minutos o horas había pasado sus clases nos llevaban a través de ingentes cantidades de datos detallados con el fin de encontrar las estructuras culturales que codificaban a diferencia de Levi-Strauss no estaba particularmente preocupado con la estructura universal de la mente humana y no estaba de fuertemente de acuerdo con la prioridad dada por Levi-Strauss a los modelos inconscientes más a los conscientes por lo tanto nos encaminó hacia la colaboración dialógica con los miembros de las sociedades que estudiamos haciendo de sus comentarios conscientes un recurso valioso en lugar de una capa adicional a cortar hacia la búsqueda del hombre desnudo los estudiantes de Tom inevitablemente se convirtieron en amigos con su esposa Luisette siendo generosamente recibidos en su casa tengo muchos recuerdos agradables de la buena mesa animada conversación y música la música era una parte integral de la vida de Tom de vez en cuando sacaba su violín y tocaba para nosotros tocar el violín había ayudado a soportar años de confinamiento en la adolescencia escondido de las fuerzas nazis de reclutamiento y se mantuvo como un compañero querido por el resto de su vida aprendimos a no llamarlo de 8 a 9 de la noche porque era su hora para la práctica cuando Luisette murió hace apenas 3 años Tom me pidió que programara mi visita para que coincidiera con una representación de la pasión según San Mateo que quería asistir tuve el privilegio de acompañarlo lo que le llevó hasta las lágrimas tuve la suerte de compartir el reconocimiento de Tom por la música de Juan Sebastián Bach como estudiante graduado esto me preparaba para apreciar la calidad musical de su pensamiento una calidad de contrapunto que es casi imposible de expresar en un modo discursivo esto me ayudó a escuchar con aplomo cuando el hilo del argumento pareció desaparecer por un tiempo o que parecía esperar a sus oyentes para completar armonías silenciosas era una cuestión de ir con la corriente sin perder su enfoque y saber que está bien sentirse desconcertado por un tiempo hablé con Tom por teléfono poco antes de su muerte estaba preparando un discurso para una conferencia en Baltimore sobre Guamampoma y planeaba visitarme también como de costumbre estaba lleno de ideas para nuevos proyectos había tantos lugares a donde ir y tantas cosas que ver tal vez me dijo podría tomar un vuelo de Baltimore a Madrid para visitar una exposición en el Museo de América de Madrid y esta es la forma en que fue hasta el final lleno de entusiasmo e interés por lo que esperaba para concluir parece oportuno recordar la descripción de Betanzos de la costumbre inca que continúa en la actualidad de un duelo del duelo por un ser querido llamando en voz alta y preguntando ¿dónde había ido? ¿dónde estás Tom? ¿dónde te escondes? Lloramos como la lluvia y nos tambaleamos como la niebla que nuestras lágrimas te sigan hasta los límites del mundo esas son las palabras realmente palabras muy hermosas que las he sentido yo también personalmente cuando me enteré del fallecimiento de Tom con quien mantenía una estrecha comunicación a lo largo de los años desde 1964 en que lo conocí en Ayacucho había escuchado de las novedades que estaba introduciendo para el conocimiento de la cultura inca cuando estudiaba hacía mis estudios de historia y antropología en la universidad en la universidad de San Marcos fue Luis Millones el que primero en hablarme del trabajo de Tom Suidema y lo que me lo que me explicó me dejó absolutamente fascinado y me propuse conocerlo de tal manera que aproveché una oportunidad en que me habían invitado un profesor de Ayacucho Medardo Purizaga para que pasara unos días y viera la Semana Santa de tal manera que me embarqué en un avión me encontré en el avión con una personalidad de la biblioteca de esta biblioteca del área de investigaciones Graciela Sánchez Cerro que con quien yo tenía una gran amistad y me dijo bueno y donde te vas a alojar no lo sé me voy a alojar posiblemente con Medardo Purizaga y donde te vas a alojar tú le pregunto a Graciela y me dice bueno a mí me ha invitado Tom Suidema que tiene una relación muy estrecha conmigo caramba que suerte tienes porque a mí me encantaría poderlo conocer a Tom pero lo vas a conocer porque va a irme a recibir al aeropuerto de Ayacucho dicho y hecho aterriza el avión y casi al pie de las escalinatas estaba Tom esperándola a Graciela Graciela aprovechó aquella ocasión para decirme estoy con Juan Ocio que viene acá a pasar los días de la Semana Santa quiero presentártelo él es un estudioso de la historia y de la antropología y había escuchado hablar mucho de ti tenía mucho interés en conocerte ah que bien bueno nos conocimos no había ido Medardo Purizaga a recogerme por lo tanto me ofreció su vehículo Tom me ofreció su vehículo para llevarme al centro de la ciudad y buscarlo a Medardo Purizaga bueno desgraciadamente Medardo era una persona especial que tenía muchos compromisos y se había olvidado de la invitación que me había hecho y lo buscamos y no había Medardo Purizaga por ningún lado de tal manera que Tom me dijo quédate pues con nosotros quédate en mi casa vas a estar con Graciela y allí te vamos a acomodar me acomodaron en la habitación donde estaban los niños aquí está Paquita que tenía cuatro años en aquel momento su hermana Najín tenía dos años y Luisette estaba esperando a su tercer hijo Lucho estaba embarazada en esos momentos pues me quedé en la casa de Tom y que para mí pues fue realmente el paraíso el paraíso porque iba a tener la oportunidad de poder conversar con Tom escuchar las ideas que él tenía sobre la organización social del imperio de los incas poder ratificar lo que ya me habían adelantado los colegas en la Universidad Católica y en San Marcos pero no solamente eso tuve la oportunidad de asistir a las clases que él daba en Ayacucho y es así como conocí a John Erles en esos momentos conocí a Sergio Catacora conocí a todos los estudiantes que ha mencionado hace un rato aquí Marco Marco Curátola nos hicimos muy buenos amigos e incluso llegué a conocer algunos que más tarde se inclinarían por movimientos políticos un tanto subversivos como Sendero Luminoso de una violencia bastante extrema como Osman Morote hijo del que era rector en aquel momento Efraín Morote incluso los acompañé a un viaje que hicieron a Virca Juamán y a Pomacocha donde Tom Suidema nos dio una lección in situ acerca de los restos arqueológicos de lo que era la pirámide o luzno de Virca Juamán pero además pude constatar que no podíamos competir con él en caminar porque él tenía una capacidad increíble que dejaba agotados a los mismos estudiantes que estaban acostumbrados hasta esas alturas bueno así se inició nuestra amistad con Tom y siguió los años venideros siguió hasta las vísperas de su fallecimiento porque pocos días antes él me había hecho unos comentarios sobre un libro que estoy terminando y que yo quería que me lo presentara y me hizo observaciones las hizo a mí también a Anel Pancorbo le hizo esos comentarios comentarios que los voy a incorporar como epílogo en ese libro pero no solamente me daba información sobre lo que había leído del libro que voy a presentar sino que también me pedía alguna información sobre Guamampoma porque estaba llano a ir a esta conferencia en Baltimore y necesitaba algunos datos le proporcioné la información pero no me contestó le escribí correos no me contestó lo llamé por teléfono no me contestó y ahí me llegó la noticia la triste noticia que había fallecido no me contestó porque desgraciadamente lo sorprendió la muerte de una manera muy pero muy repentina pero eso sí trabajó hasta el último momento uno podemos decir de jactarme de tener un gran amigo un apasionado que no dejó de trabajar hasta el último momento de su vida y esto es algo muy importante porque desde que escogió venir al Perú para estudiar a la cultura incaica no cejó en investigar esta cultura por distintos ángulos él había sido preparado en la universidad de Leiden para poder ser administrador de las colonias en Indonesia pero resulta que cuando ya se disponía a ejercer la profesión para la cual había sido preparado una antropología aplicada una antropología que lo llevaría a trabajar en Indonesia las colonias se liberaron y se quedó sin trabajo se quedó sin trabajo y entonces ante estas circunstancias conversa con su profesor Jocelyn de Jong y dice ¿y ahora qué hago? el profesor Jocelyn de Jong un gran estudioso no solamente de las culturas de Indonesia sino muy familiarizado con culturas de distintas partes del mundo le dijo mira ¿por qué no estudias a la cultura inca? la cultura inca tiene rasgos muy parecidos a los que presentan las culturas indonesias de Indonesia ¿por qué no te preparas? y le dio alguna literatura al respecto Tom la leyó y quedó absolutamente impresionado por lo que él por los datos que él encontró en la literatura que le habían brindado allí se hablaba del dualismo allí se hablaba de sistemas clasificatorios muy parecidos a los que había aprendido en sus estudios sobre Indonesia de tal manera que se hizo el propósito bueno pues me voy a ir a estudiar los andes pero tengo que aprender el castellano ¿qué hago? se fue a España se fue a España a estudiar el español y en el interin decidió familiarizarse con la documentación histórica sobre el mundo andino y tuvo como guía a un célebre profesor español un historiador don Manuel Ballesteros Guy Bross con quien yo haría después una gran amistad porque nos unió Fray Martín de Murúa él había descubierto una versión de la crónica de Fray Martín de Murúa que era lo que se conocía como el manuscrito de Wellington y que ahora está en el Getty y yo había descubierto la versión primigenia que estaba en las manos de un irlandés que era el señor Galvin de tal manera que nuestros descubrimientos mutuos de la obra de Murúa se inventó una gran amistad y Ballesteros me contaba que su idema había sido un estudiante brillante fue su asesor y como su asesor lo empujó para que terminara su tesis sobre la organización social de los incas a través de las fuentes históricas esto lo hizo en Madrid y obtuvo un doctorado un doctorado en la Universidad de Madrid que después se llamaría la Universidad Complutense ya con esta formación por los años del 55 56 decide viajar al Perú decide viajar al Perú para poder conocer la realidad que transmitían las fuentes históricas que había estudiado en España y confrontando las fuentes y confrontando la realidad y asistiendo a los archivos descubre que hay un instrumento muy bien descrito por la crónica de Bernabé Cobo que habla sobre los adoratorios que existían en el Cusco y cómo estos adoratorios se distribuían en los cuatro suyos y se irradiaban hacia esos cuatro suyos y había grupos sociales como las panacas y otros grupos que eran los ayus que se encargaban del culto de estos adoratorios o huacas que se irradiaban desde el Coricancha hasta los distintos puntos cardinales bueno el descubrir este instrumento que a él le sugería detalles sobre el calendario y sobre la organización social pues lo comprometió para siempre es decir el sistema de los seques del Cusco se convirtió para él en la principal fuente para poder reconstruir primero la organización social de los incas y posteriormente para poder penetrar al sistema calendárico por un lado por un lado investiga el sistema de relaciones sociales que dominaba en la sociedad incaica y por el otro lado va a investigar las categorías bajo las cuales los incas organizaron el tiempo el espacio y sus relaciones sociales el trabajo es complicado el trabajo es complicado y complicado porque se piensa de que él está moviéndose en los cauces del estructuralismo y claro como su punto de partida para interpretar estos seques del Cusco y la organización social es el sistema de las organizaciones duales escrito por Levi-Strauss como su análisis empieza de una de una discusión con Levi-Strauss entonces hay la creencia de que efectivamente él es un estructuralista sin lugar a dudas hay matices estructuralistas pero es el estructuralismo que viene de la Universidad de Leiden pero es un estructuralismo que está al servicio de la historia no está al servicio de lo que Kitty Allen podría estar llamando el hombre desnudo que habla Levi-Strauss no busca los universales es decir para él el estructuralismo es un método es un método para poder lograr desentrañar como lo dijo Manuel Burgas hace un rato las especificidades de una cultura y eso es histórico el tratar de encontrar los elementos que diferencian a una cultura de otra cultura pero utilizando una metodología que se asemeja a la metodología de Levi-Strauss es un poner el estructuralismo al servicio fundamentalmente de la historia no de la búsqueda de los universales y es esto lo que él desarrollaría a lo largo de su vida pero lo que hay que destacar en Tom su idema es que siempre fue un hombre inconforme no bien terminó su interpretación de la organización social de los incas en el año 64 en su libro del sistema de los seques del Cusco cuando pocos años después en una conferencia que organizó nuestro amigo Enrique Mayer que está acompañándonos acá que estuvo en Toronto una conferencia sobre el parentesco en los Andes cuando él reformula todo su planteamiento que tenía sobre el parentesco de los incas y en el año de 1973 escribe un ensayo para esa conferencia sobre el parentesco inca que luego sería traducido por el mismo Enrique Mayer que sería uno de los grandes difusores del tema del parentesco en el mundo andino porque esa conferencia después fue publicada en español en la en la universidad católica parentesco y matrimonio en los Andes pues bien cambió completamente de su perspectiva pero no quedó satisfecho se le había acusado que él era muy abstracto y muy teórico y muy alejado de la realidad concreta mientras que John Murrah que era su puesto complementario que se interesaba por la organización económica partía de los hechos más concretos de las visitas de el control vertical de la ecología Tom se movía en el campo de los sistemas clasificatorios de sistemas abstractos de los sistemas de intercambio quería descender sobre quería descender a la tierra y como lo hizo a través del calendario estudiar el sistema de los seques primero identificando cada una de las 328 huacas que aparecen descritas en las crónicas sobre todo en Bernabé Cogo y se recorrió el Cusco en todas sus dimensiones tratando de ubicar donde estaban localizadas cada una de esas huacas pero por qué estaba tan interesado en identificar en el terreno esas huacas porque a través de la identificación de las huacas él podía hacer cálculos astronómicos hacer mediciones astronómicas y se consiguió a un gran colega que colaboró con él que era Antonia Vini que era un arqueoastrónomo un experto en arqueoastronomía y con Antonia Vini comenzaron ya las interpretaciones de qué sitios tenían valores de carácter astronómico de dónde estaban ubicadas las famosas zucancas para poder medir el tiempo de tal manera que comienza a dejar de lado su trabajo sobre la organización social y se centra fundamentalmente en los aspectos calendáricos aquí hay que reconocer que en el Perú han sido bastante generosos con Tom porque si bien se descubrió que tenía un potencial para entender la sociedad andina pero que su pensamiento era complejo era necesario divulgarlo Manuel Burga tuvo el mérito de publicar Reyes y Guerreros a través de FAUCIENCIAS esta fue una obra pionera posteriormente tenemos nosotros la publicación de su sistema de los seques del Cusco lo tradujimos en la Universidad Católica lo tuvimos traducido al español ahora último estamos viendo los trabajos de lo que ha hecho Anel Pancorbo lo que hace Karina Pacheco pero quiero destacar acá una persona Rafael Tapia Rafael Tapia siendo él sociólogo descubrió que lo que decía Tom Zudema tenía un sentido enorme para el trabajo que él estaba desarrollando él quería investigar las fiestas en el mundo contemporáneo y los sistemas calendáricos le era de interés era de mucho interés y es a Rafael Tapia a quien le debemos nosotros el que haya salido la obra principal de Tom Zudema digamos su obra enciclopédica que es El Calendario Inca un libro de cerca de mil páginas un libro que ahora es complementado con Códices del Tiempo que tiene seis artículos que ayudan a esclarecer muchas de las cosas que él ya había desarrollado de manera conjunta en El Calendario Inca y el libro que ha publicado Karina Pacheco que son las clases que dictó en Francia en la década de los 80 es la revisión ese pequeño librito es una revisión de lo que había planteado en un primer momento en el sistema de los seques del Cusco y allí ya está perfilado su nueva visión que tiene acerca de qué cosa eran los grupos sociales Inca las panacas los ayos y cómo era la jerarquía de los incas pero claro tenemos que reconocer algo bien interesante porque de por medio obviamente surgen algunos intelectuales un poco pomposos ¿no? que quieren contradecir a este maestro que está empeñado en hacer estos estudios y tenemos a un señor gran profesional gran lingüista gran estudioso del quechua lo reconozco César Itie que publica en un homenaje a Cerrón Palomino un trabajo donde dice que las panacas no existieron bueno esto colmó la paciencia de nuestro amigo Tom y escribió un artículo y ese artículo fue aceptado por la biblioteca nacional gracias a mi amigo Ramón Mujica y fue publicado en la gaceta que se tiene pero por supuesto como a Ramón muy democrático no le gusta solamente escuchar una voz sino también escuchar la voz de la respuesta también le dio el artículo a César Itie para que César Itie respondiese y ese número de la gaceta es un número fundamental para poder entender el debate que se establece entre Tom Suidema y César Itie sobre esta aseveración tan radical que había hecho Itie de que las panacas no existían y nos pone realmente al día sobre este tema que siempre estará presente lo vamos a volver a encontrar en el calendario Inca y lo volvemos a encontrar en todos estos trabajos de tal manera señores que lo interesante de Tom Suidema es que era un hombre que siempre buscó la verdad y que cuando estuvo inconforme con algún planteamiento que había hecho no vacilaba en modificarlo no vacilaba en cambiarlo en aras de buscar una mejor salida una mejor respuesta a las preguntas que se hacían hasta el final se hizo preguntas y se trataba trataba de responderlas por eso es que lo extraño tanto a Tom aparte de la amistad del calor humano de la de la buena recepción de la buena química que existía entre los dos él no me fue mi profesor de aula él no fue mi asesor de tesis fuimos amigos pero en esa de esa amistad surgió una relación casi de maestro alumno yo aprendí muchísimo de él en las conversaciones que teníamos en mi casa o cuando hacíamos algún viaje porque era inagotable en las ideas en las sugerencias que él iba planteando es por eso que les digo lo extraño mucho ahora porque estoy escribiendo algunos ensayos y como quisiera tenerlo a mi lado para consultarle una serie de puntos de vacíos que estoy seguro nos provocaría una magnífica discusión y esa es verdaderamente la relación que debe de existir entre los intelectuales una relación de diálogo pero de un diálogo que sea sincero y que nos lleve a perfeccionar el conocimiento muchas gracias señores aplausos 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 y que nos lleve y que nos lleve